Cuando, cuando, cuando nos crucemos hoy Piensas lo mismo que yo Como el sol se abre de las nubes y La tierra deja de andar El tiempo pasa, la hora no va El viento corta, abuelo Solo se escucha el latido En silencio el mundo oirá Yo sé, mi amor, que tú y yo Tenemos la misma inquietud Y me acerco más a ti No puedo respirar Yo sé, mi amor, que tú y yo El universo es de los dos Somos como estrellas De nuestro bello musical Cuando, cuando, cuando nos crucemos hoy El viento corta, abuelo Solo se escucha el latido En silencio el mundo oirá Yo sé, mi amor, que tú y yo Tenemos la misma inquietud Y me acerco Yo sé, mi amor, que tú y yo El universo es de los dos Somos como estrellas Somos como estrellas De nuestro bello musical Como si molestan Como si molestan Los vasos se callan El momento es mágico En silencio el latido En silencio el mundo oirá En silencio el mundo oirá El universo es de los dos Somos como estrellas De nuestro bello musical ¡Suscríbete al canal!